Desde los estudios de NTC, la Red Independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno confirmamos que el director del Archivo Nacional recibió propuesta para hacer un libro autobiográfico de la esposa del presidente. El agente del Estado, Camilo Gómez, volvió a la audiencia de la Corte IDH del caso de Ginés Bedoya, pero no pronunció palabra. Se cayó una propuesta, pero sobrevive otra para alterar el calendario de las próximas elecciones. Sindicatos Judiciales denuncian malos tratos de los magistrados del Consejo de Estado contra sus subalternos. Pareja de jóvenes denuncia tortura y atraco a mano armada dentro de un CAI en Soacha. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica arrancó la vuelta a Cataluña y el danés Andreas Krin es el primer líder, el mejor colombiano. Nairo Quintana en el puesto 15 a 26 segundos. Atlético Nacional es el nuevo líder de la Liga tras su victoria 2-1 sobre Millonarios. Eso sí, llena de polémicas por el VAR y por el arbitraje. Aquí está, esta es la imagen del día. Las horas de terror que padecieron miles de habitantes de las laderas de Cali por los aguaceros de las últimas 48 horas, que hasta el momento dejan 135 familias afectadas en la Comuna 20. Se inundaron avenidas principales, el hospital departamental que es el más importante del occidente del país y varios sectores exclusivos. Los estragos por el fenómeno de la niña y la temporada de lluvias también arrasaron una cabaña en zona rural de Buenaventura, donde estaban de vacaciones una pareja de novios y la señora que los hospedaba, cuyos cuerpos fueron hallados aguas abajo. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Por lo menos tres muertos y más de 150 casas en riesgo de colapso dejó el temporal que esta madrugada sotó Cali y el sur del Valle del Cauca. Diez barrios de las comunas 1 y 20 de Cali, pero también la universidad y el hospital departamental terminaron inundados. Carlos Cárdenas. Mónica, la mayor tragedia la vivieron los familiares de una pareja que estaba pasando su fin de semana en una cabaña que el río Anchicayá se llevó con sus tres ocupantes, cuyos cuerpos ya fueron hallados. Las fuertes lluvias que azotaron a Cali ayer y esta mañana causaron graves emergencias, especialmente en sectores de la era como el barrio Siloé. Las caudalosas corrientes aterrorizaron a los habitantes de las zonas más altas de la Comuna 20. Muchas de las familias afectadas que construyeron sus viviendas en zonas de alto riesgo podrían perder su techo. Yo calculo que no hay menos de 150 viviendas en máximo riesgo. Hay viviendas donde habitan tres, cuatro familias, así que ahí habría que hacer ese balance con el grupo social. En Siloé, el torrente estuvo a punto de arrastrar hasta los vehículos de los policías de este CAI. Central, central de Líder 20. Se va a llevar el carro. Ahí hay el carro. Central, central de Líder 20. Estas personas que se encuentran en riesgo inminente van a ser trasladadas a un albergue, un albergue que estamos acondicionando en estos momentos. Las personas en su mayoría que están ubicadas en esas zonas deberán salir de ahí. También cayeron árboles, quedaron atrapados vehículos y colapsó el sistema de alcantarillado en diferentes avenidas. Y se vieron afectados el velódromo Alcides Nieto Patiño, al menos 10 barrios de sectores exclusivos del sur de la ciudad y las sedes de la Universidad del Valle y del Hospital Departamental, el más importante del occidente del país. Los desbordamientos de los canales de aguas residuales también inundaron tramos de avenidas principales como la autopista, la Roosevelt y la Quinta. Mientras los organismos de socorro atendían la emergencia en Cali, en el corregimiento Agua Clara de Buenaventura, los padres de Ana María Ortiz la buscaban desesperadamente bajo los escombros que dejó el desbordamiento del río Anchicayá. Nos encontramos removiendo escombros a lo largo del río Agua Clara. El pasado viernes, Ana María y su novio Leonardo fueron arrastrados por una enorme corriente de agua, lodo y ramas mientras descansaban en la cabaña de la señora Carmen Riascos, donde esperaban pasar el puente festivo. Ayer fue encontrado el cuerpo sin vida del fotógrafo Leonardo Cortés. Esta mañana, las familias de Ana María y de Carmen continuaron la búsqueda. Mi hija y una lugareña no han aparecido. Las noticias son falsas. No han aparecido los dos. Hoy lunes, siendo las 11 de la mañana, mi hija aún no aparece. Estamos desesperados. Pero minutos después, fue encontrado el cuerpo de Ana María. Acabamos de encontrar a Ana María. El papá fue el que la encontró en una empalizada muy, muy escondida. La encontramos. Horas más tarde, campesinos de la zona encontraron sin vida a doña Carmen. El temporal fue de carácter nacional. Al otro lado del país, en Dabeiba, al norte de Antioquia, también hubo destrozos en 85 viviendas, 52 comercios y 10 vehículos. No hubo víctimas fatales, pero sí 50 familias quedaron sin techo. En Ríos fueron convertidas las calles de los sectores de Uribe, Uribe, Murillo, Toro, La Playita y la Plaza de Mercado en Dabeiba, Antioquia, tras el desbordamiento de la quebrada La Desmontadora, como consecuencia de las lluvias que se extendieron por más de tres horas en el norte de Antioquia. Aproximadamente entre tres y cuatro horas continuas de intensas lluvias generan el desbordamiento de esta y una avenida torrencial, un trasalto transporte de sedimentos, el cual deja varias afectaciones. Pasadas las tres de la mañana, los habitantes del municipio antioqueño empezaron a documentar la fuerza de las aguas que arrastró varios vehículos. Con el amanecer se fueron evidenciando los daños materiales que causó el desbordamiento de la quebrada. 185 viviendas, 10 vehículos y 52 locales comerciales, principalmente en la plaza de Mercado, resultaron afectados por el lodo y las piedras que arrastró el agua. Aquí a mi izquierda está la plaza de Mercado, donde gran cantidad de comerciantes han salido afectados, que inclusive fue tanto la creciente que arrastró los enfriadores. Tenemos una gran emergencia, llamamos a la solidaridad nacional y departamental. La remoción de los escombros se llevó a cabo desde el amanecer y se extendió todo el día mientras se calculaban las pérdidas materiales. Por el momento se calcula en 50 el número de familias afectadas y el desbordamiento no dejó heridos ni víctimas fatales. La información revelada por Noticias Uno la semana pasada sobre un libro autobiográfico de la esposa del presidente fue tildada de falsa por los involucrados en ese proyecto y por la casa de Nariño y su equipo de comunicaciones. Juliana Ramírez. Mónica, tenemos prueba de que nuestra noticia es cierta. El propio director del Archivo General de la Nación me confirmó que sostuvo una reunión para hablar sobre el libro autobiográfico de la señora Ruiz. El pasado 4 de marzo se llevó a cabo una reunión entre Enrique Serrano, director del Archivo General de la Nación, y María Juliana Ruiz, esposa del presidente Iván Duque. En este encuentro, María Juliana Ruiz le solicitó a Serrano patrocinar un libro sobre ella y el papel que ha desempeñado como primera dama. La información revelada por Noticias Uno la semana pasada da cuenta sobre un libro autobiográfico que María Juliana Ruiz, esposa del presidente Duque, le pidió patrocinar al director del Archivo General de la Nación. El archivo es un lugar poco conocido, pero maravilloso. En las horas siguientes, el tema se tomó la agenda de diferentes medios y periodistas, unos para informar y otros para insultar la labor periodística de Noticias Uno. Tanto la Casa de Nariño como el Archivo General de la Nación negaron la veracidad de lo informado, pero Noticias Uno tuvo buen cuidado en guardar la consulta que le había hecho al propio director del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano. Hoy revelamos su contenido. Enrique, buenas tardes. Habla con Juliana Ramírez, periodista de Noticias Uno. El pasado 4 de marzo usted sostuvo una reunión con la primera dama, María Juliana Ruiz, en la que ella le solicitó que la entidad que usted dirige realice un libro autobiográfico sobre el papel de la primera dama. Quisiera saber cómo va el proceso de la elaboración del libro y cuándo sería publicado. Buenas tardes, Juliana. En efecto, sostuve una reunión en tal sentido, pero la información que requieres todavía está en proceso de investigación para decirte exactamente cuándo estaría listo. Saludos cordiales. Pero aunque no se tenga fecha exacta, ¿saldría este año? En la primera mitad del año entrante, creo yo. Gracias. Noticias Uno se enteró el mismo jueves 4 de marzo de la reunión virtual que sostuvieron la esposa del presidente Duque y el director del Archivo General, pero se abstuvo de publicarlo el fin de semana del 6 y el 7 de marzo para verificar previamente los datos. El 11 de marzo le preguntamos al director Serrano y él contestó. La nota fue publicada solo hasta el 14 de marzo. El pasado 4 de marzo usted sostuvo una reunión con la primera dama, María Juliana Ruiz, en la que ella le solicitó que la entidad que usted dirige realice un libro autobiográfico sobre el papel de la primera dama. En efecto, sostuve una reunión en tal sentido, pero la información que requieres todavía está en proceso de investigación. Queda claro que el propio director del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano, confirmó la información de Noticias Uno. No obstante la confirmación de la información sobre el libro de la esposa del presidente a Noticias Uno por parte del director del Archivo General, el equipo mediático del gobierno dedicó sus esfuerzos esta semana a calificar como falsa la noticia. El Archivo General de la Nación desmintiendo las fake news. La estrategia de comunicaciones de la Casa de Nariño, liderada por el consejero Hassan Nazar, después de la información publicada por Noticias Uno, incluyó la publicación de tres comunicados que se contradicen entre sí y en realizar una gira de medios que continuó hasta hace una hora. A propósito de una supuesta biografía o autobiografía que usted le habría pedido al Archivo Nacional que se hiciera, ¿qué de eso es verdad y qué de eso es mentira? Es falso, esa es la premisa y la única realidad que hay ahí es que no soy una persona de autobiografías. El director del Archivo General de la Nación, Enrique Serrano, salió al día siguiente de la emisión de Noticias Uno a desmentir lo que él mismo había confirmado este noticiero con este mensaje. Doctor Serrano, usted fue contactado para efectos de esta información por nuestros colegas de Noticias Uno. Intentaron ponerte en contacto conmigo, pero yo por la reserva de este asunto no les respondí oportunamente. Es decir, eso es un asunto que debía mantenerse en la discreción de todos los proyectos que las instituciones adelantan. ¿Van a ustedes hacer algún tipo de acción interna para saber quién generó esta información que terminó y termina afectando al Archivo General de la Nación? Por supuesto, estamos haciendo una investigación para ver qué pudo haber pasado. Un primer comunicado de la señora Ruiz relacionado con el tema y publicado en la página de la Presidencia de la República, habla sobre su gestión que califica de social y sus principales logros, precisamente lo que sería el contenido del libro. Soy una banderada de construir conjuntamente la memoria histórica, la visibilización y el reconocimiento de la gestión social, manifestando siempre que esto se hace sin intenciones personales, sin protagonismos. El comunicado del Archivo General de la Nación negó la existencia de la solicitud de la primera dama y en un tercer comunicado firmado por María Juliana Ruiz, se aseguró que buscaba rescatar la memoria histórica de las primeras damas desde el siglo XX. Pero el mensaje de Noticias Uno no menciona a primeras damas de gobiernos pasados. Señor Serrano, ¿van a entrevistar a otras primeras damas? Sí, señora. ¿A quiénes? ¿A qué otras primeras damas van a entrevistar? Pues a algunas de las que todavía están vivas de presidencias anteriores. Aunque Noticias Uno solo emite los fines de semana, el lunes y el martes siguiente de la presentación de la noticia, fue tendencia por parte de bodegas uribistas alimentadas por la estrategia de comunicaciones del consejero Nazar de calificar de fake news lo que es cierto. El director de la Agencia Jurídica del Estado, que luego del testimonio de Ginette Bedoya en la Corte Interamericana resolvió darle la espalda y retirarse, entró hoy a la continuación de la vista pública, pero no pronunció palabra. Juan Fernando Barona. Mónica Gómez entró desde el principio y permaneció callado. Mientras uno de sus empleados intentaba hacer que se valorara como prueba a favor de la nación, el protocolo de atención que la fiscalía hizo 15 años después del ataque paramilitar y de agentes del Estado contra ella para atemorizar a todo el gremio. El director de la Agencia Jurídica del Estado, Camilo Gómez, se hizo presente en la audiencia por el caso de Ginette Bedoya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que se había retirado el lunes pasado. Pero quien habló a nombre de la nación en la audiencia fue Giovanni Vega, su subalterno. Yo estaría a cargo del contrainterrogatorio del señor. Vega le cuestionó al testigo presentado por las víctimas y periodista Jorge Cardona, quien acompañó a Ginette Bedoya a la cárcel La Modelo en 2000, si era normal que los periodistas judiciales de la época fueran a las prisiones sin un esquema de protección. Usualmente acuden a estas reuniones en compañía de los esquemas de seguridad que puedan tener. Cardona le respondió que no solo era interés de Ginette Bedoya lo que sucedía en la cárcel La Modelo, sino que era de importancia general. Y no solamente Ginette Bedoya, no solamente El Espectador, sino se puede perfectamente documentar cómo los colegas de prensa escrita, radio y televisión acudían también permanentemente a la cárcel Nacional Modelo. El Estado presentó como su testigo a la fiscal María del Pilar Ospina Garnica, quien hace parte del equipo de derechos humanos del ente investigador y fue la encargada de explicar las herramientas que se han creado para investigar y proteger a las víctimas de violencia sexual en el país. Otro hito importante es ya en el año 2016 la consecución efectiva, la promulgación efectiva del protocolo para la investigación de la violencia sexual, que está actualmente vigente. Sin embargo, el juez Ricardo Pérez Manrique cuestionó que este protocolo fue creado muchos años después de lo ocurrido con Ginette Bedoya. Doctora, todo eso que usted me menciona es bastante posterior al año 2000 en que sucedieron estos hechos. Consultada sobre los casos de violencia sexual resueltos por la fiscalía bajo este protocolo, la funcionaria no supo contestar. No tengo a la mano informes particularmente de organismos internacionales que den cuenta del impacto certero que este tipo de estrategias y su aplicación han tenido con relación al ejercicio de la investigación penal. La experta pericial internacional Daniela Kravitz fue interrogada por los representantes de la víctima, quienes le preguntaron sobre la efectividad del protocolo establecido por la fiscalía. Según Kravitz, esta norma se quedó corta. Me parece que algo que queda pendiente es realmente saber si las víctimas se han sentido más escuchadas en sus denuncias desde que se implementó este protocolo y en qué medida el protocolo ha servido para disminuir las tasas de impunidad. Y cuestionó que el Estado colombiano no tiene en cuenta las víctimas de violencia sexual. Yo personalmente siento que el Estado todavía tiene una deuda muy grande con las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. Aunque no se refirió en concreto al caso de Ginette Bedoya, la experta aseguró que no basta con judicializar a los autores materiales de violencia sexual, sino que es necesario investigar y dar con los responsables intelectuales o de lo contrario continuarán estos crímenes. La audiencia continuará mañana en donde se escucharán los alegatos finales de ambas partes. Y sobre las cenizas del proyecto que promovieron varios ministros y 22 representantes para cambiar el calendario electoral, comenzó a caminar otro que pretende eliminar una de las jornadas de las próximas elecciones. Eduardo López-Júquer. Mónica, el representante Chacón dice que la idea es ahorrar dinero en la pandemia, pero sus colegas ven su proyecto como una jugadita para jugar en las elecciones presidenciales con la mermelada de las parlamentarias. Cinco días después de la indignación producida por el proyecto de reforma constitucional que pretendía alargar el periodo presidencial de Iván Duque, una nueva polémica sacudió al Congreso. Otra jugadita antidemocrática. El expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, impulsa un acto legislativo para juntar en un mismo día la elección del Congreso y la primera vuelta presidencial. Para no hacer que 12 millones de personas salgan tres veces cuando aún no hemos solucionado el COVID, pero ahorramos 600 mil millones de pesos. Según el representante liberal de Norte de Santander, la unificación de las elecciones le cierra el paso a los que considera negociantes de la política electoral, que según dijo, se inventan consultas. Para financiarse y salir con reposición de votos en donde lo han vuelto además un negocio. Aunque no ha sido radicada formalmente, la iniciativa ya provocó el rechazo en el Congreso, tanto de quienes integran la coalición de gobierno como de la oposición. De nuevo intentan un antidemocrático proyecto con la excusa o con el pretexto de juntar unas elecciones para economizar unos recursos. En el fondo lo que quieren hacer es impedir a las fuerzas políticas que se oponen al gobierno, que quieren presentar un candidato distinto al establecimiento, que esas fuerzas políticas puedan hacer una consulta. Los senadores Roy Barreras y Rodrigo Lara, declarados en oposición al gobierno, aseguran por su parte que este proyecto busca aceitar las maquinarias clientelistas y hacerle conejo a la democracia. No es nada distinto a un intento del gobierno de apalancar la elección presidencial con la mermelada, es decir, que la mermelada de la elección de los parlamentarios sea definitoria para elegir presidente, es decir, comprar la elección presidencial con presupuesto público asignado a parlamentarios. Ahora proponen otro adecuario, cancelar las elecciones de marzo y eliminar las consultas porque le denen al voto de opinión a las ciudadanías cada vez más independientes. No saben qué hacer en la pospandemia con sus viejos métodos de cambiar votos por tamales. Los senadores Temístocles Ortega y Juan Diego Gómez consideran que el proyecto de Chacón crea confusión y le quita transparencia a la política. Intentar unir la fecha de la elección del Congreso con primera vota presidencial no aporta nada a la transparencia en este país. Cambiar esas rolas de juego en virtud del posible ahorro que podamos tener podría crear traumatismos, pues esa fecha de marzo, esas elecciones de marzo serían la fecha idónea para realizar las consultas. Alejandro Carlos Chacón entiende su idea asegurando que no es gobernista ni trata de eliminar las consultas. Solo evitar que estas se conviertan en un negocio. La presidenta y dos magistrados del Consejo de Estado dijeron que no se pronunciarán sobre la denuncia a ellos dos por maltrato laboral que se tramita en la Procuraduría porque se trata de una investigación en curso. Víctor Ballestas. Mónica, pero a pesar de que solo ahora se investiga, los sindicatos hablan de un problema que no es coyuntural, sino tradicional y que el maltrato de estos administradores de justicia ha inclusive dejado secuelas psicológicas en sus víctimas. Nosotros tenemos cientos de denuncias por acosos laborales, incluso muchas de ellas que ya rozan el punto de enfermedades mentales. Lo que es un secreto a voces, dicen algunos empleados y ex empleados del Consejo de Estado. El acoso laboral dentro de esta corporación se condensó en esta denuncia anónima que llegó el pasado lunes 15 de marzo a manos de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y sindicatos de la rama judicial. Son situaciones delicadas. El hecho de que se trate de una queja anónima, lo primero que nos da a entender es que hay mucho temor. En esta nueva denuncia se señalan a los magistrados y docentes Guillermo Alfonso Sánchez Luque y Hernando Sánchez Sánchez, pertenecientes a la sección tercera y primera, respectivamente, de someter a tratos crueles, inhumanos y humillantes a sus empleados, a quienes creen sus esclavos, aclarando que no se hace con el objetivo de mancillar el buen nombre de estas personas. Debo decir que por mi trabajo yo ya había tenido conocimiento preliminar de algunas situaciones puntuales, pero que se habían presentado en la secretaría de la misma corporación y habían sido asistidas de manera preventiva. Paráolas del señor. De Sánchez Luque, elegido el 21 de julio de 2015, se expresa que, estando habitualmente de mal humor, por ejemplo, descalifica y humilla a hombres y mujeres de su despacho, señalando el antecedente de burlas contra una empleada y estudiante suya que padecía un problema funcional físico al caminar. Principios que tienen su origen. Sánchez Sánchez, elegido el 14 de febrero de 2017, quien también es reconocido por su mal humor, lidera el despacho que, por capricho o maltrato de su titular, dicen los denunciantes, ha tenido múltiples cambios de empleados. Su mala fama como magistrado es una verdad a voces que todos saben en el Consejo de Estado, pero nadie había sido capaz de denunciar hasta este momento, pero que puede ser verificable entrevistando a sus subalternos o midiendo su producción. Esto se ha vuelto una conducta reiterada dentro de muchos jueces de la República y en especial sobre magistrados de tribunales y de altas cortes. Para los sindicatos, existe un alto margen de subregistros de denuncias, derivado no solo del miedo de los funcionarios, sino de falta de mecanismos de la rama judicial para proteger a sus empleados. Es difícil que alguien que haga denuncias pueda ser contratado en otro despacho judicial. Noticias Uno solicitó un pronunciamiento por parte de la presidenta del Consejo de Estado y de los señalados magistrados, pero a través de su jefatura de prensa manifestaron que por tratarse de procesos confidenciales que ya se están tramitando en las instancias correspondientes dentro de esa corporación, no había una entrevista o respuesta más allá de lo que se conoce. En los pasillos del Consejo de Estado cuentan algunas fuentes, hay una cacería de brujas para descubrir quiénes son los denunciantes. Hace cuatro años que uno de los proponentes en oferta pública denunció que la asesora jurídica del Ejército había recibido dinero para seleccionar a su competidor, pero ella terminó su contrato con el Ejército y pudo presentar papeles completos para otros dos empleos públicos. Enrique Tapias. Mónica, ella fue capturada el jueves pasado en la Secretaría de Salud de Bogotá, en la que se desempeñaba como subdirectora de contratación. El pasado jueves, la Fiscalía capturó a la subdirectora de contratación de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, Pilar Alexón Contreras, por presuntos actos de corrupción cuando se desempeñaba como asesora jurídica de la Central Administrativa y Contable del Ejército en 2017. Según el material probatorio recaudado, desde esa fecha, la entonces asesora jurídica del Senac se habría aliado con su pareja para favorecer determinados contratistas en diferentes procesos de contratación que adelantaban en esa entidad. Noticias 1 obtuvo el registro de esta audiencia de la Central Administrativa del Ejército en diciembre de 2017, donde un empresario denunció que un contratista le pidió apartarse de un proceso porque la contratación ya estaba direccionada. Que no me metiera en este proceso. Quería hacerle el favor para qué? Para que no gastara dinero en la póliza, para que no gastara dinero en estructuraciones. ¿Cuál es el motivo de no meterme? En la audiencia que se llevó a cabo en el Ejército, el empresario señaló que el empleado de otra firma contratista, Aldemar Lugo Galvis, le aseguró que el contrato ya se había cuadrado económicamente con la entonces directora de la Senac, la coronel Irene Ortiz Domínguez y su asesora Pilar Alexón Contreras, entre otros. Lo que sucede es lo siguiente, que es que yo estuve allá con Lugo Fajardo, con la coronel, con todo su grupo de asesores, de evaluadores y se compró ya el negocio y ya hubo faltas por medio. Según la fiscalía, Pilar Contreras habría ayudado a direccionar por lo menos cinco procesos. Al parecer, a los beneficiados se les solicitaba dinero con el fin de adjudicarle los contratos. La investigación permitió identificar cinco eventos que estarían relacionados con el suministro de material de intendencia. El caso de Pilar Contreras y su esposo Carlos Flores no es el único de presuntos actos de corrupción en la SENAC del Ejército. Entre otros, aparece el coronel Hernando de Filipis y el capitán Angerson Arisa en la compra de unos aceites para vehículos que habrían sido direccionados. Mañana arranca en Bogotá la vacunación de la segunda etapa de la primera fase. Personas entre 60 y 79 años, pero desde que se inició esta, hay videos en las redes que generan desconfianza. Por eso, aquí les explicamos el protocolo completo que está hecho precisamente para generar seguridad. Camilo Galán. Mónica, toda vez que el ministerio considera que es legítimo grabar el procedimiento, esto se puede hacer, pero no hay posibilidad de engaño ni error si el protocolo se sigue como está establecido. Videos en redes sociales que muestran jeringas vacías, dobles aplicaciones y cambios de jeringa han hecho que tanto vacunados como acompañantes estén más atentos a la hora de la inyección. Una cámara de noticias uno llegó al punto de vacunación del hospital Mario Gaitán Llanguas de Soacha. Allí trabajadores de la salud y adultos mayores avanzan en el plan de vacunación. Luego del registro y verificación de datos llegan al área de vacunación. Enseguida de la presentación de la vacunadora y de algunas preguntas de protocolo se le indica al vacunado cuál es el procedimiento que se va a realizar. Vamos a aplicarle la primera dosis de la vacuna contra el COVID de la hora anterior de Sinovac. ¿Listo? Requerimos dos dosis y aplicamos la primera en 28 días nos volveríamos a ver para aplicar la segunda dosis. El vial en donde viene la dosis se muestra a cada vacunado mientras se le comenta de las posibles reacciones luego de la inoculación. Si llega a presentar mareito, fiebre, náuseas, dolor de cabeza como malestar general es normal si desea le damos una cetaminofensia. La dosis es extraída del vial a la jeringa delante del vacunado y su acompañante puede grabar todo el procedimiento. La vacuna Pfizer que está siendo aplicada al personal de salud tiene un procedimiento similar solo que el vial es multidosis es decir debe diluirse antes de su uso y contiene seis dosis de 30 microgramos que también son extraídas delante del vacunado. Después de los hechos ocurridos con algunas de estas jeringas vacías el Ministerio de Salud en medios de comunicación aseguró que no hay problema en que se tome una foto o un video en el momento de la vacuna. Mañana en Bogotá inicia la vacunación de personas entre 60 y 79 años. Recuerde que tener registro del proceso ya sea para inmortalizar el momento o para asegurarse de que no se presente ninguna anomalía podría evitar más casos de jeringas vacías que no deberían existir en el plan de vacunación. Tres ciudades del país entre las más atoradas del mundo lo que indican los indicadores. El índice global de tráfico INRIX que mide el tiempo perdido en el tráfico por los trabajadores de 1.600 ciudades incluyó a tres colombianas. A Bogotá le da el campeonato mundial con 133 horas. A Cali le da el puesto 10 con 81 horas y a Medellín el puesto 22 con 61 horas. Esto indica que vamos para el tercer pico de la pandemia. Esto es lo que indican los indicadores. Ya regresamos a este Noticias 1 la red independiente. Si usted cree en el periodismo independiente busca fuentes verídicas de información. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos qué fue lo que sucedió en este punto de la ciudad. Ahí mi camarógrafo se va a acercar un poco. Vea Noticias 1 ahora en Cable Noticias los fines de semana y festivos a las 8 de la noche. Solo después de la insistencia de Noticias 1 la policía de Soacha resolvió abrir una investigación contra seis policías que según denuncia una pareja de jóvenes fueron secuestrados torturados y atracados dentro de un CAI. Sara Sepúlveda. Mónica ellos fueron detenidos sin registro en un CAI de la policía y allí mismo los atracaron esposados y armados con puñales. Medicina Legal reconoció la tortura que a él le incapacitó por 18 días y a ella por 15. La policía de Soacha empezó a investigar el presunto secuestro tortura y atraco a una pareja en el CAI Hogares de Soacha Cundinamarca en la noche del pasado 6 de marzo. Diana y su pareja estaban saliendo de un establecimiento a las 11 de la noche y la policía le pidió a él la cédula pero él sin entender por qué se la pedían no la entregó. Los dos fueron esposados agresivamente y llevados al CAI Hogares allí los encerraron en un espacio pequeño a él lo colgaron de las manos mientras lo golpeaban en cara torso y piernas mientras tanto otros uniformados agredían a Diana. Luego me cogió a puños contra la pared y yo me caí al piso yo me tiré como al piso y él me agarraba el pelo así hacia atrás porque yo me agachaba así y él me jalaba las esposas hacia abajo. De repente todos los uniformados salieron pero dos de ellos se devolvieron. Dos policías entraron con cuchillos los dos tenían cada uno tenía una navaja yo tenía mi maleta y me la desprendieron a punta del cuchillo pero con rabia me decían ¡Pero hermano! ¿Qué es eso? Minutos después obligaron al novio de Diana a desnudarse. Cuando él se baja los pantalones cae el celular de él entonces él le dice pásenme mi celular y él le dice me lo voy a robar y qué va a hacer me voy a robar ese celular va a hacer algo y sacó y le metió otro puño en la cara. Finalmente se quedaron solos y un policía bachiller entra a limpiar. Empezó a limpiar toda la sangre que había quedado en el piso todo empezó a limpiar con jabón y decía a mí no me gusta este tipo de cosas pero yo no puedo hacer nada. Luego de que el lugar de los hechos quedara limpio los dejaron salir los jóvenes se encontraron afuera con el que ellos dicen era el teniente del CAI quien se sorprendió al verlos golpeados y no les dio información de sus agresores. Usted nos puede dar información de sus policías no yo no sé nada eso de pronto los pueden encontrar por allá en su hacha compartir porque yo no sé absolutamente nada si ustedes van a hacer algo allá en su hacha compartir yo creo que allá los encuentran. Ya eran las 2 de la mañana cuando recuperaron la libertad dos días después de los hechos Diana denunció lo que ha catalogado como tortura medicina legal le dio 18 días de incapacidad a él y 15 días a ella en total fueron 6 policías los que se turnaron para pegarles pero Diana no los pudo identificar solo tenían el chaleco ese chaleco que los protege y no tenían números ni nada nada y los cascos los tenían puestos y tapados hasta acá Noticias 1 consultó con la policía nacional los avances en la investigación del caso podemos decir que el comando departamento de policía Cundinamarca en el marco de la política integral de transparencia policial ha ordenado a la oficina de control interno disciplinario adelantar las indagaciones preliminares con el fin de esclarecer las circunstancias de modo tiempo y lugar que rodean este caso Diana y su pareja esperan que sus agresores sean identificados y en la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá un presunto sargento atropelló primero a un transeúnte y cuando huía de ese accidente chocó contra una camioneta al segundo accidentado le demoraron el croquis justo el tiempo que necesitaba el sargento para poner sus papeles en orden el domingo 14 de febrero en el sur de Bogotá se presentó este accidente un carro que pretendía entrar en conjunto residencial en vista al conductor de esta moto el tipo se acercó insultándonos empezó a decir que no que le preocupaba su moto que su moto que su moto era lo que más le importaba yo simplemente quiero mirar que mi moto encienda y efectivamente miro que la moto encendió y aprovechó y se voló con ella las cámaras de seguridad que captaron el momento muestran a los implicados discutiendo mientras el dueño del vehículo intenta comunicarse con la policía son las 9 y 6 pm el motociclista escapa llegó una señora miró el carro y llegó y dijo uy ese tipo hace poco nos había cerrado a nosotros también en subida cuadras más adelante nuevamente el motociclista aparece en escena esta vez a una velocidad más alta se pasa una señal de pare y dos reductores de velocidad el motociclista me impacta por el costado derecho y me hace casi prácticamente me hace volcar el vehículo el impacto es tan fuerte que el motociclista sale despedido por encima del vehículo mientras la moto se parte en dos según el conductor del carro el motociclista fue atendido por una ambulancia que llegó al lugar mientras el vehículo adscrito a una empresa de transporte fue conducido a los patios le dije al que atendió el caso que por favor me regalará el croquis la respuesta me dijo no eso se lo envío por whatsapp o por correo dice el código nacional de tránsito debe entregarse inmediatamente o se termina el procedimiento de celebrar copia a cada uno de los involucrados entonces ellos dijeron que no tenían papelería el croquis levantado en el lugar de los hechos fue entregado hasta el día siguiente en horas de la tarde es decir el 15 de febrero en el documento perfectamente diligenciado se observa que la patrullera que atiende el caso asegura que la moto estaba cubierta por un seguro nos dimos cuenta que no portaba revisión tecnomecánica y en segundo lugar el SOAT lo adquirió el día 15 es decir casualmente ese mismo día fue expedido el SOAT que la colega del motociclista radicó en el croquis que es un sargento de la policía que trabaja en alguna de las turistas de Bogotá ahora el dueño del primer vehículo espera que alguien le responda por los daños y el segundo volver a trabajar en su carro la guerra en el norte de Asia que se inició hace casi 20 años podría estar llegando a su final los talibanes que aún dominan la mitad de Afganistán prometieron no aliarse con otros grupos y renunciar a su idea del estado con una sola religión y el jefe del pentágono llegó anoche a Kabul para refinar detalles del retiro de tropas el secretario de defensa de Estados Unidos Lloyd Austin llegó de sorpresa anoche a visitar a las tropas de su país en Afganistán a un mes del final pactado de la guerra con el retiro de estas antes del próximo primero de mayo en el mismo complejo militar fue recibido por el presidente afgano Ashraf Ghani con quien luego dialogó en el palacio de gobierno el contenido de sus conversaciones permanece secreto pero en un mes y una semana se cumple el plazo pactado en los diálogos de Doha para una paz justa y duradera en el país norasiático vamos a tener que estar muy cerca para poder responder habría dicho Austin a las tropas lo que se interpreta como el eventual retiro de las tropas en el plazo pactado a pesar de que el presidente Biden planteó el viernes que será difícil que se cumplan las condiciones pactadas con motivo de la violencia aún presente entre estas los talibanes que hoy controlan más de la mitad del territorio afgano pero no a su gobierno pactaron no prestar apoyo ni dar refugio a otras organizaciones terroristas reducir la violencia y establecer un régimen de tolerancia que permita otras expresiones del islam ante la inminencia de la fecha Rusia organizó una conferencia de paz que tuvo como presentador a los dos negociadores y en el que se propone crear condiciones de convivencia entre los afganos con la ayuda de otros países de la zona un seguro de vivienda puede convertir una tragedia en una oportunidad de remodelación el patrimonio construido durante varios años que se materializa en una vivienda o bienes que la conforman puede destruirse en segundos en una tragedia incendios explosiones inundaciones caídas de rayos derrumbes impacto de vehículos terremotos y robos son algunos eventos accidentales e imprevistos que lo pueden dejar en la calle considera una póliza que cubra el lugar en donde vive sus electrodomésticos muebles y hasta la ropa que tiene en ella en el mercado puede encontrar opciones que incluyen coberturas de responsabilidad extra contractual que incluso protege lo que los daños en su casa pueden afectar a otros si durante la contingencia se pierden documentos como cédulas visas pasaportes y licencias de conducción usted y su familia tendrán un apoyo económico para reponerlos adicional con su seguro para el hogar usted podría tener acceso a asistencias de expertos en plomería electricidad cerrajería y vidrios tenga en cuenta que si durante todo el año con el seguro de vivienda no presenta reclamaciones la empresa generalmente le dará una bonificación del 5% para la próxima vigencia y así sucesivamente hasta acumular 30% de bonificación un representante a la cámara por la guajira presentó un proyecto de ley que según los afectados pretende eliminar de tajo las posibilidades de participación política de los movimientos pequeños y no tradicionales prohibiéndoles hacer coaliciones los partidos y movimientos políticos minoritarios con presencia en el Congreso de la República se declararon en alerta por un proyecto de acto legislativo que le permitiría a los partidos tradicionales aliarse y presentar listas únicas al Congreso pretenden eliminar el porcentaje del 15% al momento de hacer coaliciones la constitución política prevé que solamente los partidos políticos que tengan menos del 15% de los votos en determinada circunscripción pueden hacer coaliciones la reforma constitucional fue presentada por el partido de la U a través del representante Guajiro Alfredo de Luque lo que pondría en peligro la existencia de las minorías políticas porque elimina una protección constitucional romper esa regla democrática implicaría acrecentar más la desigualdad entre partidos tradicionales y los alternativos y prácticamente desaparecer las distintas visiones políticas como la nuestra Jorge Gómez representante del movimiento dignidad que lidera el senador Jorge Enrique Robledo asegura que esta es una triquiñuela para aplastar a los movimientos alternativos desde luego esto les va a permitir tener unas tractolistas es una inaceptable burla a la democracia porque es una negación de los derechos de los partidos minoritarios a quienes pretenden aplastar César Pachón representante a la cámara por el movimiento alternativo indígena y social maíz asegura que la iniciativa presentada por la U es una nueva jugadita de los partidos tradicionales que demuestra el miedo que le tienen a la ciudadanía independiente le tienen miedo a la ciudadanía porque saben que la ciudadanía esta vez les va a castigar con el voto los partidos cristianos se sumaron hoy a la preocupación de los demás movimientos minoritarios así como el senador Armando Benedetti en principio nos preocupa el proyecto de ley que pretende eliminar las restricciones del 15% para la conformación de coaliciones para las próximas elecciones del Congreso o de la República este proyecto es altamente inconveniente primero va en forma de acabar a los partidos segundo va a quedar listo faltando a tres meses de elecciones lo cual es una tamaña una gran estupidez los verdes la alianza social independiente los indígenas la Colombia humana el polo y dignidad anuncian que no permitirán que las grandes maquinarias desconozcan los derechos políticos de las minorías en el país necesitaría así